Porque el sentido municipalista de este grupo, del PSOE, siempre ha sido el mismo. Ustedes, aclárense. Nosotros volvemos a reivindicar que las entidades locales puedan usar su superávit y remanentes de tesorería, como ha pedido la FEMP, para gasto social y fomento de empleo. Nosotros no hemos cambiado esa postura, siempre ha sido la nuestra y no nos hemos movido. Son ustedes quienes, dependiendo del reparto político, deciden opinar una cosa o la contraria.